Y esta es una noticia que conmocionó a todos, conmocionó las redes sociales, traspasó fronteras, una mexicana ejemplar, una mujer que hizo todo por su causa y cuyo legado está en manos de muchas personas, incluyendo los medios de comunicación, que prevalezca. Estoy hablando de Elena Larrea. Ella falleció ayer a los 30 años por una trombosis pulmonar a consecuencia de una cirugía que se había realizado en días anteriores. Entonces, si usted no sabe quién es Elena Larrea, le cuento un poquito de ella. Era una defensora férrea de los derechos animales, marcadamente de los caballos, de los burros. Tenía un rancho en Atlixco, en Puebla, al que llamó Coacolandia. Ahí rescató, protegió y curó con sus manos a cientos de caballos. ¿Qué pasó con Elena? Empezó en el 2019 y con la pandemia, toda la gente que la ayudaba con poquito dinero, pues se echó para atrás, como sucedió con muchas asociaciones, por cierto. Y entonces, ella decidió subir contenido a OnlyFans para ganar dinero. Y lo logró. En este momento, Coacolandia tiene más de 300 caballos que Elena, ella sola, rescató. Hace un año Saida estuvo ahí, platicó con ella, le pasamos la información aquí. Es una noticia triste, triste. Le enviamos un caluroso abrazo, todas nuestras condolencias a la familia, a los amigos de Elena y, por supuesto, al equipo de Coacolandia. Y pues ya que están aquí, pues llegan normalmente desnutridos y pues mal, entonces los recuperamos. Elena decía que su misión en la vida era rescatar caballos. Se recuperan. Elena, ¿por qué hacer esta labor? Pues hay mucha gente que lastima a los animales y muy pocos que los ayudan. Yo hago como un trato con ellos de que cuando llegan aquí se jubilan. Su más grande proyecto, Coacolandia, inició en 2019 y es uno de los pocos santuarios en México de caballos. Ella buscaba por todo el país equinos maltratados y los llevaba hasta este rancho en Atlixco, Puebla. En los últimos años abrió la plataforma OnlyFans y todo lo recabado se iba directamente en comprar comida, medicamentos y atención veterinaria. En febrero de 2023 visitamos el santuario. Elena nos recibió con alegría y nos contó cómo comenzó con el rescate de caballos criollos. Y me quedé sin dinero y nadie me quiso ayudar y esta es mi manera de seguir rescatando caballos. Y yo quería seguir con este proyecto porque este proyecto es mi vida y pues necesitaba un ingreso grande. Entonces todo el mundo me decía que deberías abrir OnlyFans si estás bien guapa y pues lo abrí. No solo luchó en las calles sino también en los tribunales. Hace unas semanas Elena denunció una presunta omisión en un caso de un hombre que cometió un acto de esofilia en contra de una yegua. Sin embargo fueron muchos los abusos que Elena hizo públicos ante las autoridades. Nada más en el Estado de México existen de 4 mil, 5 mil caballos jalando las carretas el día de hoy. Estos caballos son maltratados, explotados, acaban en el rastro, son lacerados y pues como son como caballos invisibles porque mucha gente no los ve. Solamente recogen la basura y pues como que los ven como ganado digamos. Este domingo diferentes organizaciones civiles convocaron un memorial para Elena en la explanada de Bellas Artes por su lucha contra el maltrato animal. Al final sí he podido, o sea me cambié de lugar aquí y ya recibimos 3 caballos nuevos. Yo ya había dejado de recibir caballos por un año porque me quedé de verdad en quiebra. Y pues ahora he podido levantar el proyecto pues vendiendo fotitos. Para Noticias Nmás, Saíd Ochoa. Hace un par de semanas la entrevistamos, una noticia sobre todo tratándose de una mujer joven, sana, que estaba ayudando a tantos animales. Esto que nos platicaba Saíd y lo que ella metiéndose pero hasta el fondo de los casos y retando a las juezas y a los jueces. Entonces lograr que se tipificara la sofilia en Puebla como un delito es un avance enorme. Luchó hasta el final y su legado pues como ya lo decíamos, perdurá. Y de eso depende de nosotros también. De muchas personas, así es. Bueno, el gobierno de Puebla a través de la Secretaría del Medio Ambiente informó que está garantizado el resguardo de los ejemplares de Coacolandia después de la muerte de Elena. Así lo dio a conocer el gobernador Sergio Salomón Céspedes, agregó que también se dará toda la ayuda necesaria para que otros ejemplares sean atendidos por las instancias que los rescataron, priorizando en todo momento su bienestar. Ojalá que así sea y que no solo sea un dicho por el momento y digamos porque está el caso en todos los medios de comunicación. Son más de 300 caballos o más de 300 animales y hay que darle un seguimiento. ¿Viste en la imagen cómo los caballos estaban con ellos? Año, año. Impresionante. Descansa en paz, Elena.